Mi gente, mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo lindo y que la estén pasando sabroso y que con este vídeo la sigan pasando más sabroso todavía. Y es que el día de hoy tengo un videíto sobre Toluca y es que gracias a las recomendaciones que ustedes me hacen es que yo digo, ay, a ver, veamos este lugar de qué se trata. Y estoy por aquí mirando en el mapa y me doy cuenta que está cerca a la Ciudad de México. Así que vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos a una extranjera que fue a visitar este lugar y nos va a mostrar un poquito de su recorrido. Así que como siempre aquí en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan y dejen su apoyo al canal de ella. Al igual que dejen su apoyo por acá con ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que te truje, Chencha, Toluca, recorriendo el centro histórico de la capital del Estado de México. Oh, es la capital del Estado de México. Ok, veamos de qué se trata. Pidrios, rotos, blancos, no había nada. Entonces decidieron hacer aquí mi mamá que anda de acompañarte. Oh, rico. Pero qué rico. Oh, está bien fuerte. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy me encuentro en Toluca, la capital del Estado de México. Vamos a conocer un poquito de su centro histórico. Acompáñenme. Tremenda catedral. Amigos, quiero empezar mi recorrida por el centro de Toluca con un lugar que yo esperaba conocer desde hace mucho tiempo. Es el Cosmometral Jardín Batánico. Vamos a conocerlo. El Cosmometral Jardín Botánico. Ok, chévere. En el día de hoy es el vitral más grande del mundo. Que cuenta con 71 cuadros. Esos cuadros que están aquí formando las imágenes. En su totalidad son 300.000 metros cuadrados. Imagínense. Cosmometral de Toluca es una de las obras artísticas monumentales más importantes del Estado. Realizada por el artista mexiquense Leopoldo Flores y un equipo de 60 artesanos. El vitral que se encuentra en el centro del jardín representa a hombre y mujer. Puedes ver que este lado es hombre, de este lado es mujer. Y luego este lado del jardín representa el día, que es el lado de la mujer. Y este lado, del lado de hombre, representa la noche. Inclusive hay aves, nocturias, que es un uo, que claramente también representa la noche. Puedes ver que este vitral representa el nacimiento del hombre. De otro lado, de otro lado, vimos a mujer y hombre. Y después de ello, nace este hombre lleno de energía y lleno de fuerza. De luz. Y el que le trae tan hermoso. El jardín botánico abre en el año 1980. En el jardín botánico se encuentran 367 especies de plantas de todo el mundo. Pues así que aquí uno puede llegar a conocer el arte que es cosmobitral y también conocer más acerca de las plantas mundiales. Muy bonito la naturaleza. En el año 1933 aquí había un mercado. Cuando el mercado cerraron, pues estaban pensando qué hacer con este espacio. Por ejemplo, vitrales, estas enormes vitrales que ahorita vemos. Antes de que había hidrios, rotos, blancos, no había nada. Entonces decidieron hacer una obra del arte que fue inaugurada en el año 1990. Súper bonito. Amigos, qué es un sorprendiente lugar. Yo acabo de visitar a los que están viendo mi video porque también quieren conocer. Cosmovitral, les digo que el precio de la entrada general cuesta $25 pesos, pero los miércoles el acceso ahí es gratis. Muy accesible y absolutamente vale la pena conocerlo. Toluca de Lerdo se ubica en el centro de México y es la capital más alta del país, con 2.600 metros sobre el nivel del mar. Toluca es una ciudad bastante grande e industrial, por lo cual es muy rara vez cuando está en las vías turísticas. Sin contar, por supuesto, el Llevado de Toluca y la Marquesa donde van muchísimos turistas. Pero el centro histórico como que no mucha gente viene a visitar. Y pues yo creo que pierde porque también tiene muchísimas cosas como todo México que vale la pena conocer. Amigos, ahora yo estoy combinando con los portales. Una zona en el centro donde hay muchos comercios, restaurantes, un lugar muy turístico. Y pues la idea era comer algo rico. Bueno, amigos, lo más típico de Toluca es el chorizo. Entonces, decidí probar las famosas tortas de chorizo aquí en los portales, que se llaman la panita negra. Y de verdad que después de haber recorrido tan largo, ya me agarró el hambre. Decidí también llevar aparte de las tortas toluqueñas, que son muy tradicionales de aquí, para también chorizo en mi casa. Pero luego prepararlo por abajo. Aquí mi mamá que anda de acompañarte. Luego es bueno porque tenemos que pedir dos tortas de chorizo, de chorizo rojo y probamos las dos. A ver, mamá. ¡Wow! ¡Rico! La mía entonces a mí me quedó la de la roja. La torta toluqueña viene con queso y crema. Bueno, aparte hay tomate, cebolla, 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 es el gusto. Ah, la salsa también. ¿Pero es el primer revés? Yo pruebo una combinación así. Ya, yo te hago. Muy buena combinación, de verdad, sí. Yo una vez pude probar las de mi mamá que es verde, pero ya las trajo nunca he probado. ¿Pero es la salsa verde, no? ¿Pero qué rico? Yo creo que chorizo verde me gusta y pasa más. Muy bueno. ¡Uh! ¡Pica! ¡Pero qué rico! ¡Pica, pero qué rico! Amigos, comí bien rico y pues como ya siento mi recorrido, pues no puedo no pasar a este lugar donde venden la bebida típica de aquí de Toluca. ¿Cuál? Se llama en el Mosco, el hogar está bien bonito. ¿El qué? Pues ahí dice que visitar a Toluca y no hay barba muy bien en el Mosco, que se vaya a Acapulco y no bañarse en el mar. Bueno, yo he ido a Acapulco sin bañarse en el mar. Pero no puedo venir a Toluca y no agarrar para mi colección de botellas que llevo siempre en las ciudades y pueblos mexicanos, una botellita de Mosco. ¿Y qué es eso? ¿Un tequila? ¿Mosco? Pues esa sí nunca la había escuchado. Sí, debe ser un tipo de tequila, ¿no? Puede ser una probadita de Mosco. Pero no está transparente. Sí, pero el porqué de qué es licor de naranja. ¡Está bueno! ¿Licor de naranja? Y mami también dice, yo también quiero probar. ¿Fuerte? Darío va a caer rico. Pero rico. Fuerte, pero rico. ¡Rico! ¡Ay, amigos! Como que me entró el caliente. ¡Uf! Por el corazón. Ya ando bien feliz. Unas probaditas, aunque me llevé una miniatura de botella a la casa para mi colección. Voy a ver qué más encuentro aquí en este recorrido. La historia de esta ciudad llega a los tiempos prehispánicos. Se dice que en el siglo VII fue poblada con matlacincas. Cerro de Toloche, al norte de la ciudad, da origen a su nombre y de náhuatl significa en donde está el dios Tolo. Este fue el nombre que le asignaron los aztecas cuando conquistaron el territorio. Hoy es una de las ciudades más importantes de México. Amigos, ahora me encuentro en el Museo de Bellas Artes de Toluca. Vamos a conocer este increíble lugar. Por cierto, la entrada al museo es absolutamente gratis. Por eso digo que no hay ningún pretexto para no venir a visitar este museo. ¡Vamos! ¡Súper lindo! Museo de Bellas Artes, instalado en un edificio construido en el año 1698, exhibe las obras de diversos artistas mexicanos. Miren esta frase. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Amigos, mientras estuve caminando encontré otro museo que se llama Museo Casa Toluca del año 1920. No tenía considerado este museo, pero me llamó la atención porque está muy bonito el edificio. Y pues me dijeron que es una casona antigua, que la entrada es absolutamente gratis y uno puede entrar y conocerla. ¿Vamos? A ver, ¿de qué se trata esto? Las patichitas. Yo, Bajani, con las escaleras, me siento como una dama del principio del siglo XX. Me imagino así como un discurso largo. ¡Qué linda! Caminando en un coche. De los dos lados. Sí, ¿por qué no tiene chofer? ¿Qué tal? Ya lo he imaginado. Amigos, también los invito a ver mis otros videos sobre lugares interesantes cerca de Toluca, que he visitado. Por ejemplo, subí al Nivado de Toluca. Fui al pueblo mágico Metepec, que está muy pegadito a la ciudad de Toluca. También tengo un video de la Marquesa. Es que hay muchos. Si no los vieron, los invito a ver, para conocer un poquito más de lo que ofrece esta ciudad y sus alrededores. Amigos, ahora llegué a la Alameda Central, que es el Parque Cuauhtémoc, que es un parque muy bonito, muy limpio. También tiene como zonas de juego. Pues aquí los toluqueños vienen con sus familias a descansar, a pasear a los niños. Pues ahora estoy yo, conociendo este lugar. Aquí hay un paseo con los monumentos de la gente muy importante en la historia mexicana. Por ejemplo, Leona Vicario, que es heroína de la Guerra de la Independencia. ¿Esto quién es? Pues ustedes seguramente saben mejor. ¿Quién sé? Yo no sé por qué no viene el nombre. ¿No saben quién es? ¿No? Pues así. Aquí estamos. Les quitaron los nombres de ahorita. Pues yo que vengo a conocer, pues ya no puedo hacerlo. Bueno, amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando muchos saludos. Y nos vemos en la próxima. Chate Mandrigine. Bye. Bye. Muy linda ella. Oigan, esta extranjera que no logre identificarle el acento. Primero que todo, rescato el hecho de que haya aprendido otro idioma, que no es obviamente un idioma sencillo para ellos. Si es que aprender español, para alguien que es completamente ajeno al idioma, pues mis respetos. No estoy segura si ella es rusa o estadounidense o europea. No sé. No sé. Tal vez puede ser rusa, yo creo. No estoy segura. Ustedes cuéntenme si saben. Y es que cuando estuve buscando videos sobre Toluca, pues me encontré este y dije, ah, se ve chévere. También vi uno del Nevado del Toluca, pero yo dije, no. Bueno, primero veamos el de Toluca General y ya después sigo viendo los demás. Y pues aquí tenemos que Toluca es la capital del Estado de México. Y es que si nos ponemos a hablar de todos los lugares que hay para visitar a México, pues jamás terminamos. Y ni hablar de los pueblitos mágicos, que me imagino que también son demasiados y hay muchísimo por conocer. Pero por ahora me encanta conocer un poquito de Toluca, de saber que es una ciudad cosmopolita. ¿Cómo es que se dice? Cosmopolitana. O sea, como que es una ciudad obviamente ya muy urbanizada, con museos, con obviamente ya muchísimas más cosas. E inclusive pues vimos ahí el Jardín Botánico, que definitivamente es una de las actividades que me gustaría hacer. Y es que ustedes saben que siempre les he hablado, que me gusta la naturaleza, los animales y todo lo que tengan que ver con eso. E inclusive también los museos. Así que este tipo de actividades a mí personalmente me parecen súper chéveres. Lo único que me quedé también con la duda es acerca de la bebida que hablaron. Yo creí que iba a ser algún tipo de tequila, pero después vi que la bebida era como naranjita. Ella dijo que era como un extracto de una bebida de naranja. Pero también decía la palabra moscos. Entonces, ¿es moscos es el lugar de la tienda en la que venden el licor? ¿O moscos es un tipo de bebida? Ustedes ayúdenme con esa porque ahí sí me quedé con la duda y no estoy segura. ¿Cuál es la bebida y por qué se llamaba moscos? O si era el lugar nada más. Así que ayúdenme con esa y con respecto a lo del parquecito que ella estaba visitando con las estatuas. Pues sí, me parece triste que no tenga los nombres. Normalmente siempre está el nombre y pues como que le informa a uno de por qué se estaba haciendo un tributo a ese personaje, ¿no? Pero bueno, no importa. Siempre hay otras cosas más que conocer. Así que mis queridos, ya aquí he almacenado otra ciudad más en el cerebro. Y puedo relacionarla inclusive geográficamente. Oh, ya sé en dónde está. Así que me ha encantado conocer sobre Toluca. Ahora ustedes síganme recomendando que otras ciudades o que otros lugares específicos les gustaría que yo aprenda sobre México para ir aprendiendo de todo. Especialmente, bueno, con qué lo relaciono y más o menos por dónde está. Pero México es muy grande y a veces me cuesta mucho entender la geografía. Estoy segura que si eso es difícil para los propios mexicanos, ¿cómo será para alguien que no sea mexicano? Así que mis queridos, espero me puedan apoyar con este like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.